¿Cómo armar a partir de tres perceptrones una solución? Hemos estado viendo cómo armar a partir de tres perceptrones una solución y lo que sigue es tratar de conectar esos tres perceptrones para ver que efectivamente tengamos esa solución. Habíamos posicionado las rectas y por supuesto a partir de la posición de las rectas tenemos que encontrar los pesos sinápticos, los valores que le vamos a dar a las conexiones de la solución. ¿Se acuerdan que teníamos un perceptrón A que tenía la recta como la que se muestra en la figura? Ese era el primer perceptrón por el que pasaban las entradas y para ese perceptrón tenemos que definir el valor de los pesos sinápticos. Fíjense que esa recta es una recta con pendiente menos uno que cuando X1 se hace cero vale menos uno, esto que tenemos acá. Así que cualquier combinación de pesos que nos dé como resultado esa recta va a ser válida. Como ven, acá tenemos muchas combinaciones posibles. Fíjense que acá queremos un menos uno, adelante. O sea que con cualquier combinación en donde WA cero y WA dos tengan el mismo valor para que dé uno, pero con signo invertido ya estaríamos satisfaciendo esa petición, ese requerimiento. En el otro caso también basta con que el WA1 y el WA2 tengan el mismo valor, ya es suficiente. Así que podría haber muchas combinaciones de W que dan una recta correcta. Nosotros vamos a tomar una en particular. Fíjense, elegimos WA cero menos uno, WA uno más uno y WA dos más dos. Por lo tanto, fíjense que cumplimos con que WA cero dividido WA dos me da menos uno y también cumplimos con que WA uno dividido WA dos da uno. Por lo tanto, efectivamente logramos la recta que queríamos y la función de la neurona, recuerden que teníamos la activación o función de activación no lineal. Por lo tanto, la función completa va a ser la evaluación de la recta que acabamos de construir y vamos a verificar en qué momento pasa de cero hacia arriba o hacia abajo. Esa es la zona donde el perceptron va a tomar una decisión. Así que básicamente lo que va a hacer este perceptron es sumar las dos entradas, el valor que venga, uno menos uno, el que sea, y a esa suma le va a agregar uno. Eso es todo lo que va a hacer el perceptron. Luego va a determinar si eso es mayor que cero o menor que cero y si es mayor que cero va a dar más uno, si es menor que cero va a dar menos uno. Pasemos al segundo perceptron, el perceptron B. Como se imaginarán, vamos a seguir la misma dinámica. Tenemos también una ordenada del origen que nos da una referencia y una pendiente menos uno. Esta sería la recta que necesitamos. Una recta que cuando x1 se hace cero pasa por más uno. O sea, x2 pasa por más uno. Nuevamente podemos tomar varias combinaciones de WB0, WB1, WB2 porque quedan dividiendo y como en el caso anterior se simplifican. Entonces fíjense que WB0 dividido WB2 va a dar más uno como necesitamos. Y WB1 dividido WB2 me va a dar acá también el más uno que queda delante del signo negativo de la ecuación de la recta ya directamente generando la pendiente que necesitamos. Por lo tanto, de manera muy similar a lo que pasaba con el perceptron 1 vamos a tener una suma, se suman simplemente x1 y x2, las dos entradas y ahora se le resta menos uno. Vamos a pasar entonces a tratar de encontrar cuáles serían los pesos para el perceptron C. Recuerden que habíamos llegado a la conclusión de que el perceptron C dadas como entradas las que eran salidas del perceptron A y el perceptron B tenía que pasar por esta zona y dividir haciendo que todas las salidas por arriba sean más uno. Entonces tenemos nuevamente una ordenada del origen y una pendiente que nos ayuda a encontrar la recta. Al igual que antes va a haber varias alternativas para esta recta. Acá simplemente lo que hice fue poner la recta. Fíjense, observen nuevamente que esta recta relaciona Y sub A con Y sub B. Ya no es una recta que está en función de las entradas sino que este perceptron recibe como entrada lo que fueron las salidas de los dos perceptrones anteriores. Entonces una posible combinación para esa recta es estos pesos sinápticos. WC0, WC1, WC2 que como ven satisfacen con la recta que estábamos buscando. Finalmente, observen que va a ser el perceptron C. Va a tomar la salida del perceptron A le va a restar la salida del perceptron B y después le va a restar 1. A todo eso le va a aplicar la función signo y va a verificar si el signo es mayor que 1 va a dar como salida final ya de toda nuestra red más 1 y si es menos 1 va a dar menos 1. Entonces vamos a tratar de dibujar rápidamente esta red neuronal que conseguimos. nosotros tenemos una salida final que va a ser la salida Y esa salida final va a salir de el perceptron C, ¿no es cierto? Este era el perceptron C. y también tenemos otros dos perceptrones otras dos neuronas que van a ser las neuronas A y las neuronas B y por último o mejor dicho primero que todo que es lo que entra tenemos la entrada X1 y X2 así que lo que nos está faltando acá es conectar los pesos nosotros teníamos que X1 se une con el perceptron A mediante un peso que ¿cuánto vale? vale WA1 o sea que le habíamos puesto más 1 X1 se une con el perceptron B con un peso que también vale más 1 así que acá también tenemos 1 y de la misma manera X2 se une con el perceptron A con un peso que vale más 1 y X2 se une con el perceptron B con un peso que vale 1 al final todos esos valían 1 ¿qué nos está quedando? ¿se acuerdan? el peso W0 el sesgo o bias recuerdan que habíamos definido como convención que X0 siempre iba a valer menos 1 esa entrada que nos permitía dar el sesgo y acá lo que nos falta conectar es X0 con A que va a tener un valor menos 1 y X0 con B que va a tener un valor más 1 y por último nos queda conectar también el perceptron C habíamos encontrado que el perceptron C tenía un peso que valía 1 entre la salida del perceptron A y la salida del perceptron y la entrada del perceptron C en cambio en el caso de la salida del perceptron B este peso valía menos 1 y finalmente la de sesgo también valía más 1 así que finalmente acá encontramos nuestra red neuronal fíjense que está completamente conectada ya tenemos los valores de todos los pesos y la función en definitiva que se está calculando es tan simple como lo siguiente entra la entrada con valores x2 y x1 en el perceptron A se va a realizar esta operación se va a sumar x1 más x2 y a eso se le va a sumar 1 y después se va a verificar si es mayor que 0 o no el perceptron B va a ser algo muy similar va a sumar x1 y x2 acá pero le va a restar 1 fíjense que x0 por 1 positivo estaría dando esta resta que tenemos acá y finalmente de lo que den los valores del signo pueden dar más 1 o menos 1 tanto para el A como para el B vamos a estar teniendo lo que serían las salidas de los perceptrones A y B que que va a pasar la salida de A se va a multiplicar por más 1 a eso se le va a sumar la salida de B multiplicada por menos 1 o sea menos B y a eso se le va a restar menos 1 que es nuevamente el menos 1 por el 1 que tenemos acá y de esa manera va a estar funcionando con esta simple ecuación que dejamos acá abajo nuestro nuestra primera red neuronal que solamente tiene tres neuronitas pero ya es una red neuronal no es un perceptrón simple en un perceptrón que se le va a tocar y se le va a tocar y se le va a tocar